¿Qué es la democracia? Hemos cumplido con el compromiso hacia nuestro Estado y hacia nuestro país. Ha sido una jornada electoral ejemplar. Millones de veracruzanas y de veracruzanos hemos decidido con entera libertad, de manera secreta y en orden, sobre el rumbo que habremos de tomar. Hoy estuvieron convocados a las urnas 5.700.000 veracruzanos. La mayoría de quienes acudieron a votar lo hicieron en familia. Agradezco y felicito a las mujeres y hombres de todo el Estado que participaron en el proceso electoral como funcionarios de casilla y representantes de partido. A los ciudadanos que lo hicieron desde distintos ámbitos y a los millones que de manera entusiasta expresaron su decisión en este responsable ejercicio de civilidad. Juntos hemos decidido que es en democracia la mejor manera de continuar guiando el destino de Veracruz. Quiero felicitar a las autoridades electorales cuyo profesionalismo, capacidad y apego a la legalidad han hecho posible una elección transparente que goza de certidumbre y confianza. Felicito a cada uno de los candidatos que contendieron por las 212 alcaldías y al Congreso del Estado. De manera señalada, a los partidos políticos. Todos ellos se condujeron con responsabilidad, ejerciendo siempre su derecho a acordar y a discrepar y cuya participación en la Mesa Estatal de Coordinación para la Jornada Electoral ha sido determinante. Reconozco la labor comprometida de nuestro glorioso Ejército Mexicano y de nuestra heroica Marina Armada de México, así como de la Policía Federal y la de Seguridad Pública del Estado, que vigilaron en todo tiempo el desarrollo de los comicios. Estoy cierto que el proceso habrá de seguir conduciéndose con estricto apego a la ley y que la decisión mayoritaria expresada en las urnas será puntualmente respetada. Amigos veracruzanos, en nuestro Estado contamos con instituciones sólidas y confiables. El 7 de julio ha sido un día que recordaremos por la gran participación electoral y por la vocación democrática del pueblo veracruzano. En esta jornada electoral hemos dado muestra de madurez política y hemos cumplido con convicción al llamado del presidente Enrique Peña Nieto para seguir transformando a México por la vía del diálogo. Porque es en democracia en donde se gana, donde gana el pueblo. Es tiempo de actuar responsablemente para preservar la armonía y la cohesión social que nos caracteriza. En la unidad se puede todo. En la unidad estamos destinados a lograr mejores cosas. Refrendo mi compromiso a trabajar con todos, sin importar ideologías o pertenencias a distintas corrientes políticas. Es en la suma y no en la resta donde los veracruzanos podremos vencer retos y alcanzar nuestros mayores objetivos. Hoy los convoco a trabajar, unidos en favor de mayores oportunidades y una mejor calidad de vida para todos. Hagámoslo con el mayor esfuerzo para seguir adelante por la grandeza de nuestro querido Veracruz y por la grandeza de México. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.